¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria, tenemos que reconocer que es por el hecho de que Cristo venció hace dos mil años que tú y yo en esta noche podemos celebrar. ¿No le das gracias? Ok, aquí todo el mundo. Aleluya, 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 Aleluya. ¡Aleluya! 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 Fíjese hermano que se acaba de ir este año y pudimos ver la mano de Dios, pudimos ver las maravillas del Señor. Así es hermano. Y pudimos darle gracias que nos pudo dejar entrar a este año. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Pues vamos a comenzar, ¿verdad? Y como siempre, como ha dicho nuestro hermano Samuel, ¿verdad? Que Biblia, papel y lápiz, porque es muy importante para poder hacer apuntes, ¿verdad? Hay veces que uno habla y hay veces que uno no recuerda todo, pero eso es muy importante también. Amén. Y pues el día de hoy vamos a hablar de este tema, la importancia de leer la Biblia, ¿verdad? Porque es algo muy importante para nuestra vida espiritual y vamos a empezar, hermana, con 2 Timoteo 4.13, ese va a ser el versículo clave, hermana. Amén. Y fíjese que la palabra del Señor nos dice, cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en la ciudad de Troas, en casa de Carpo. Trae también los libros, especialmente los pergaminos. Mire, esta palabra nos dice que cuando Pablo escribió estas palabras, hermana, él estaba en prisión. Y fíjese que vemos que le pide a Timoteo que le trajera los libros, pergaminos. Vemos que él fue un hombre siempre de lectura. Amén. De querer conocer más del Señor. Yo pienso que tal vez si uno estuviera en otra situación, podría haberle dicho, ayúdame a salir, o tráeme comida, o por qué no me visita ni nada. Pero vemos que él le pidió algo más importante para él, que era la palabra del Señor, ¿verdad? Y eso es lo que vemos, ¿verdad? Que vemos que Pablo fue siempre esa persona que siempre estuvo en comunión con la palabra del Señor, porque es muy importante para nuestra vida espiritual, hermana. Amén. Y aquí, como nos dice, fíjese que le está diciendo, tráeme el abrigo, ¿verdad? En Casa de Carpo también los libros, pues prácticamente le estaba diciendo, ¿verdad?, que le trajera lo que eran los escritos de ellos, ¿verdad? Aunque sabemos que Pablo también era una persona muy preparada, ya sabemos, ¿verdad?, que él fue una persona muy preparada. Era, como dice ahí la escritura, que era fariseo de fariseos. O sea, que como diciendo, yo soy uno de los mejores. Pero vemos que él siempre estudió, incluso se puede entender que incluso también él pudo haber estudiado tal vez libros que no eran específicamente de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para conocer y para poner defensa en el movimiento que él andaba, hermana. Amén. Amén, amén. Hermano, ¿y por qué es importante la lectura? Bueno, esa es una buena pregunta, hermana, ¿verdad? Pero miren, ¿por qué es importante la lectura? Pues principalmente es para estar llenos de la palabra del Señor. Eso es lo importante, hermano. Y también para estar listos para cuando vengan las pruebas, ¿verdad?, cuando vengan todo tipo de tentaciones. Ya sabemos, hermana, que cuando muchas veces nosotros estamos en tribulaciones, de una otra manera viene esa palabra que te ayuda a salir adelante. Y, por ejemplo, hermana, ¿qué pasaría si comiéramos una vez por semana? Estuviéramos desnutridos, estuviéramos sin fuerzas, estuviéramos a punto tal vez de morir, porque necesitamos las vitaminas, necesitamos las proteínas. Todo, ¿verdad? Sí, todo, exacto. Así es. Pero así nosotros, hermana, debemos de ser una, como pueblo de Dios, que debemos de buscar conocer más del Señor. Y en este caso, ¿verdad?, leer la palabra de Dios, ¿verdad? Y así deben de ser, pues, prácticamente el pueblo de Dios, tanto como hombres y mujeres. Amén. ¿Verdad? Que sean personas que quieran buscar del Señor. Y yo, bueno, yo muchas veces he dicho que, mire, aquí la palabra que tenemos, la Biblia, es suficiente para que usted conozca del Señor, para que usted sepa quién es Dios. Todo, todo su mensaje está aquí. Pero si tuviera tiempo. Adelante. Le quería preguntar algo, por ejemplo, ¿hay alguna edad para que comencemos a leer la Biblia, o nada más, por ejemplo, los ancianos, ¿qué nos puede decir ahí? No, hermana, ese es para todos, ese es desde que hasta, incluso cuando está uno embarazada, cuando la mujer está embarazada, yo creo que también ahí uno puede leerles, ¿verdad? O sea, en otras palabras. No, no hay edad, no hay edad específica. En cuanto uno tenga el entendimiento y pueda uno leer. Así es. ¿Es recomendable que lo hagan? Sí, o también, por ejemplo, ¿verdad? Si cuando está un bebé chico, pues, ah, ¿por qué no? Pues uno leerle, ¿verdad? Porque muchas veces, como dicen, he escuchado que muchos dicen, no, pues le leo cuentos, ¿verdad? Aunque ellos no saben leer o entendimiento, pero le puede uno leer, ¿por qué no? La palabra del Señor. Amén. Ay, Dios. Pero, pero así debemos de hacer, ¿verdad? Yo, como le digo, ¿verdad? Muchas veces nosotros, ¿verdad? Como le digo, la Biblia es más que suficiente. Pero también, si tú tienes tiempo de leer otros libros que te ayuden a entender la palabra del Señor. Como a reforzar. Exactamente. Como para tener más conocimiento. Más conocimiento de lo que pasó. Pero, pero sí, ¿verdad? En caso que no puedas, pues, con la palabra es más que suficiente. Amén, hermana. O sea, es como más historia para que nosotros podamos entender un poco mejor. Así es. Y, pues, bueno, ¿verdad? Como le digo, porque fíjense que, por eso es verdad, es importante la lectura, porque muchas veces hemos dicho, no, pues, que el Espíritu Santo me va a recordar. Y no sé si eso ya es algo que de repente lo traemos ya como. Sí, es común. Y lo he escuchado. Así es. Pero miren, debemos de entender que cuando el Señor Jesucristo dijo eso, ¿verdad? Que el Espíritu les iba a recordar. Él les dijo que cuando ellos, ellos se estuvieran en frente de los reyes, gobernadores, que el Espíritu Santo les iba a recordar. Pero de lo que ellos ya sabían de las Escrituras. Amén. O de lo que había hablado el Señor. Porque, imagínense, si no nos preparamos, no estudiamos, ¿verdad? No estamos en oración. Y nosotros decimos, no, pues, que el Espíritu que me recuerde, pues, ¿qué te va a recordar? Pero, ¿de qué? Pero, ¿de qué exactamente? Si no nos hemos llenado. Exactamente. Es por ejemplo, hermano, puedo, puedo, por ejemplo, cuando nosotros decimos, yo puedo decir el mole, porque somos hispanos. Así es. Pero si usted no lo ha probado, ¿cómo va a saber si le gusta? Exactamente, ¿verdad? ¿Verdad? Así es. Y es lo mismo que aquí nos está diciendo, ¿verdad? Que, que por eso nosotros debemos de estudiar la Escritura para estar llenos de su palabra, ¿verdad? Porque solamente así, le digo que sí he escuchado muchas veces que dicen, no, pues, que el Espíritu me va a recordar. Pero, si no, te preparas. Entonces, es importante que cuando nosotros estudiemos la palabra, la atesoremos en nuestro corazón. Así es. Y es cuando el Espíritu Santo nos la va a recordar en el momento. Preciso. Preciso que la necesitemos. Así es, mi hermana, es por ejemplo, ¿verdad? Muchas veces sabemos que nosotros también, pues, este cuerpo se debilita, se cansa y, pues, digamos, se enferma, ¿verdad? Pero, pues, de repente llegan a la palabra y que viene el Señor y como te dice, yo soy tu sanador, ¿verdad? Amén. Y, pues, tú mantente fiel. Como que te llega ese consuelo. O por si, por ejemplo, si yo estoy a punto de una tentación, pues, viene la palabra y me dice, hey, huye de las pasiones. Amén. Y le digo, ahí es cuando viene todo lo que dice, que el Espíritu te va a recordar. Amén. Amén. Pero si no la leyera, hermano. No, pues, andaría diciendo cosas que. Wow. Que no están bien, hermana. Wow. Hermano, y otro punto importante para leer la palabra de Dios. Bueno, el otro punto importante es para conocer más de Dios y también de su palabra. Porque fíjese, en Juan 17, 3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y fíjese que, ¿cómo vamos a hablar de alguien que no conocemos? Exacto. ¿Verdad? Porque muchas veces, incluso, hay veces que también podemos cantar acerca de Dios, pero no lo conocemos íntimamente. Amén. Así es. Entonces, por eso, muchas veces, el conocimiento de las Escrituras también nos ayudan a poner defensa de la palabra del Señor. Amén. ¿Verdad? Porque, fíjese que ahí en Pedro, en 1 Pedro 3, 15, dice que nosotros debemos estar preparados, para presentar defensa a la persona que nos diga acerca de nuestra fe. Y entonces, para eso nos ayuda, ¿verdad?, estudiar la palabra del Señor. Porque muchas veces, hoy en día, la gente, o sea, de hace ratito, cuando empezamos, le comenté que muchas veces, hoy en día, ya dicen que el Señor Jesucristo ya no es Dios. Ya dicen que es un ser humano igual. Entonces, por eso, Pedro dice, ustedes deben de prepararse para cuando vengan ese tipo de comentarios, ustedes pongan esa defensa. Amén. Amén. Estaba meditando aquí en algo, hermano, cuando Pedro dio su primer mensaje. Así es. ¿De qué predicó? No, pues, prácticamente, él, imagínese, Pedro no habló motivación, no habló cosas que se le vinieran, como dicen, ah, voy a decir esto. Él habló la palabra del Señor, sus primeros y segundo mensaje, para empezar, él habló acerca de la profecía de Joel. Luego, él les explicó acerca de la profecía del Señor Jesucristo, y dice que hubo una conversión. Amén. Y de tres mil y luego cinco mil. Amén. Y fíjese que también tenemos a Esteban. Esteban, él fue una persona que, que cuando él puso defensa también ante el Sanedrín, me parece, él les empezó a hablar desde Génesis y les dio un mensaje hasta el Señor Jesucristo. Wow. Entonces, ellos se estaban poniendo defensa de lo que ellos creían. Y como dice usted, ¿verdad?, de que Pedro aquí dice, en Hechos 4, 7, dice, y poniéndoles en medio, le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? O sea, le estaban diciendo, ¿verdad?, que ellos habían sanado a un paralítico. Entonces, pues, le habían sanado, pues, en, dijéramos, en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ellos le dijeron, ¿cómo haces tú esto? Entonces, en el versículo 8 dice, Entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, ahora, recordemos que, ya lo hablamos la otra vez, que la llenura del Espíritu Santo es cuando tú estás lleno también de la palabra del Señor. Y cuando tú estás lleno de la palabra del Señor, pues, ¿qué es lo que vas a hablar? ¿Del Señor? Las cosas del Señor. Amén. Todo lo que vaya de acuerdo del Señor. Y también, otro versículo para decir lleno del Espíritu Santo, se puede decir que lleno de la palabra es en Colosenses 3, 16, que dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. O sea, que more, que esté en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermano, si alguien dijera, bueno, que more, ¿y cómo puede morar en nosotros? Pues, solamente teniendo esa comunión con el Señor, hermana. Porque solamente así es como podemos estar llenos de la palabra del Espíritu Santo. Amén. Amén. O sea, que es importante que cada día tengamos una comunión con el Señor, leamos la palabra, aprendamos de su palabra. Por ejemplo, a mí me pasa, hermano, que no soy muy buena para captar las cosas, pero si las repito y las repito, las leo y las vuelvo a leer, las entiendo más. Pero mire, yo le voy a decir algo, yo también he escuchado que muchas veces dicen, ay, es que yo leo y leo y como que no se me queda grabado, pero ahí es donde entra cuando dice el Señor, que el Espíritu Santo le va a recordar lo que usted ya leyó. Y de una u otra manera, sí lo hace, hermano. Y sí, hermano, porque a veces me ha pasado que muchas veces estamos leyendo la palabra y creemos como que ya pasó desapercibido, pero cuando Dios te pone el momento. Una persona o el momento, exactamente. Te recuerda y comienzas a hablar exactamente los versículos que en un momento no entendiste. Exacto, o le das esa palabra que necesitaba en ese momento. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Por eso es la importancia. Entonces, le digo, ahí es donde uno puede, de lo que usted leyó, el Espíritu Santo le recuerda y usted habla y da palabra de bendición. Al principio le preguntaba, hermano, que si la palabra nada más era para adultos. ¿Por qué le pregunté esto? Porque a veces la gente piensa como... Sí, es que para los abuelitos, ¿verdad? O que para la gente grande. Sí. Sí. No, fíjese que... Esa es una buena pregunta, hermana. Porque fíjese que el día de hoy muchas veces así se cree, que solamente la gente adulta es la que debe de saber del Señor. O muchas veces se han dicho, ¿verdad? Dicen, no, pues, cuando esté yo grande. Sí. ¿Verdad? Como que la juventud de repente dice, cuando esté yo grande ya me acerco a las cosas de Dios. Pero no, la palabra del Señor es para todos, tanto niños, jóvenes y adultos. Fíjese que cada generación que se levante debe de tener ese deseo, ese amor por conocer al Dios, ¿verdad? Y nosotros como padres, ¿qué importancia es que sepamos? Así es. Que nuestros jóvenes, que como decía usted, esta generación necesita saber la importancia de escudriñar y saber la palabra. Sí, así es. No, pues, es muy importante porque fíjese que muchas veces, también hoy en día se ha pensado que la iglesia es la responsable. Pero si fuera la pregunta, ¿quién es responsable? ¿La iglesia o los padres? ¿Cuál sería la respuesta? Los padres. Los padres, exactamente. Ahora, la iglesia es un lugar que venimos de también igual de comunión, a aprender, pero vienen, como dicen, a reforzar algo que ustedes ya enseñaron en el hogar. Amén. ¿Verdad? Porque fíjese, en Jueces 2.10, fíjese, dice, Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces, ¿qué dice? Que aquí la nueva generación que se había levantado, ya no conocía al Dios de sus padres. Es, por ejemplo, como hoy en día podemos ver que muchas veces las personas adultas conocen al Señor, alaban a Dios, pero la juventud muchas veces, como dicen, ya no conocen al Dios que ven con el que se gozan los padres. Fíjese, hermano, aquí acaba de decir usted algo muy importante. Dice, las generaciones. ¿Qué tan importante es que nosotros les enseñemos a nuestras generaciones lo que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo vino y hizo por nosotros? Así es. ¿Qué tan importante es que les enseñemos que Jesús murió en la Cruz del Calvario? Así es. Que Jesús resucitó, que Jesús sanó, que Jesús levantó un paralítico, que multiplicó los panes y los peces. Por eso dice que las señales lo seguirán. Lo seguirán. Entonces, pero si nosotros no seguimos proclamando esas señales, hermano, o enseñándoles a nuestros hijos esas señales, ¿qué va a ser de esta generación? Sí, así es. Y pues es un momento, por ejemplo, como ahorita estamos hablando, ¿verdad? De que hay muchos propósitos muy buenos. O sea, hay propósitos muy buenos para este año nuevo. Yo creo que cada que pasa un año siempre hay propósitos muy buenos que tiene uno. Pero entre esos puede estar de que, ah, como que he descuido un poco con mis hijos, ¿verdad? ¿Por qué no empezar? También que ese sea un propósito. Sabe que ese es un punto muy bueno, hermano, porque deberíamos de proponerlos. Si hemos leído toda la Biblia, pues hacer un poquito más. Así es, un poquito. Si la hemos leído, toda gloria a Dios, porque Dios nos ha permitido poderla leer de Génesis a Apocalipsis. Pero si podemos volver a leerla y poner un stop y poder meditar en cada parábola. Así es. Y poder compartirlo con nuestros hijos, con nuestras hijas y poder decir, ¿Usted qué piensa? Exactamente. ¿Tú qué piensas? ¿Por qué crees que pasó eso? Algo que yo le preguntaba al joven que vino la otra vez. Porque él habló de Jesús cuando le dijo a Pedro. Pedro le dijo a Jesús, haz que yo vaya. Entonces, le digo, ¿por qué Jesús se puso a una distancia cuando él podía estar tan cerquita de Pedro? Ajá, también. Entonces, es importante saber que lo que Dios quería es que Pedro tuviera esa confianza y esa fe. Así es. Entonces, de la misma manera Dios quiere enseñarnos que tengamos esa fe. Pero nosotros tenemos que seguir hablando de las buenas nuevas a esta generación. A la generación del 2020. Así es. ¿Me entiendes? Que entiendan que Dios es el mismo, que Dios sigue haciendo milagros, sigue cambiando, sigue transformando. Y que lo único que él quiere es que todos vengamos a un arrepentimiento. Amén, amén. Sí, sí, pues es que así es. Y más que nada, pues aquí lo que leímos acerca de jueces esos días que nos dice, ¿verdad? Que muchas veces las generaciones se levantan y ya no conocen del Señor. Y eso es algo muy triste, ¿verdad? Porque, pues poco a poco, como dicen, pues el Señor siempre está, pero poco a poco se va un poquito desconociendo, ¿verdad? De las cosas del Señor. Y fíjese que la otra vez, y yo lo digo, ¿verdad? Yo lo digo de todo corazón para la juventud. Y la otra vez un hermano me dijo que le había dicho a otro hermano. Nada más le dijo, oye, ¿qué es la gran comisión? Y entonces el otro hermano le dijo, no, dice, pues no, no sé. Y dijo, ok, no, nada más se hizo la pregunta. Pero muchas veces, digamos, les dice, no, pues que tú vas a ser un profeta, un evangelista. Pero no sabiendo algo como sencillito. Predicar la palabra. Exactamente. Entonces, muchas veces nos dejamos guiar por eso, pero no por lo que dice la palabra. Mire, aquí quiero leer unos comentarios, mi hermano, nuestra hermana Sandrita Carranza, Dios te bendiga, mi hija, dice, escribirlo nos ayuda a regresar y a repetirlo. Amén, sí, así es. Muy cierto, mi hermana, muchas veces si lo escribimos y lo escribimos, captamos más y nuestro entendimiento se abre más. Así es. Amén. En nuestro hermano Omar Gámez dice, y gracias a la palabra tu vida cambia, no solo a ti, sino a tu familia. Es cierto, hermano, es cierto, porque es una promesa del Señor que dice, si crees tú, toda tu casa será salvo. Amén. Entonces, es importante que sepamos que nosotros nos agarramos a las promesas del Señor y creemos en la palabra, porque la palabra es viva, viva y eficaz. Amén. Sí, así pasa, pero qué bueno. Gracias a los hermanos por sus comentarios, pero sí, es lo que estamos comentando acerca de esto, ¿verdad? O sea, ya si el otro año no pudieron hacer cosas, ¿verdad?, digamos en un plan de lectura, pues hoy en este año que la generación nueva, la juventud se levante. Porque fíjese que muchas veces también estamos luego en la iglesia general, ¿verdad?, están los servicios y muchas veces la juventud como que no quiere, ¿verdad?, aprender o escuchar el consejo del Señor. Y eso es muy importante para ellos, ¿verdad?, porque fíjese que se dice que en la antigüedad, en los primeros cristianos, ¿verdad?, o la iglesia primitiva, yo siempre así les he dicho, dicen que hasta las moscas se escuchaban, porque estaban bien atentos. Tanto jóvenes, adultos, niños, estaban bien atentos. Guau. Entonces, eso es algo que nosotros también debemos de regresar, ¿verdad?, y fíjese como lo que usted me estaba diciendo, ¿verdad?, que como los padres son también de que deben de preguntarle a sus hijos, es algo que también aquí nos dice la escritura, de que cuando hacían el ritual acerca de la Pascua, hermana, ellos nada más le preguntaban a, le preguntaban a, los niños le preguntaban a su padre, ¿qué ritual es este?, pero Dios le había dicho, ustedes les tienen que enseñar, cuando les pregunten a sus hijos, ¿qué ritual es este?, ustedes explíquenle qué es. Entonces, es algo, ¿verdad?, que nos está diciendo el Señor, que cuando los hijos tengan preguntas, ¿verdad?, uno debe de estar preparado, ¿verdad?, y pues uno lo puede hacer, porque fíjese, también en Deuteronomio 6, 7, dice que, Deuteronomio 6, 7, dice que, las escrituras, va hablando de la palabra del Señor, dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué es lo que nos dice? Que las vas a repetir a tus hijos, o sea, se las debes repetir a tus hijos en cualquier momento, en cualquier situación, como dice, estando en tu casa, andando por el camino, fíjese, al acostarte y cuando te levantes. Wow. O sea, es algo, pues, ¿verdad?, que no sé si lo estamos practicando o no, pero. Y yo creo que es un buen momento para que si no lo habíamos practicado, comencemos este año. Así es. Practicando las cosas que no pudimos hacer el año pasado. Sí, así es, porque pasé ya nunca es tarde. Amén, que podamos hacer, como decía usted al principio, nuestro devocional con nuestros hijos. Así es. Un devocional de preguntas, algo dinámico, cada quien sabemos cómo es nuestra familia y qué es lo que les gusta. Podemos hacerlo así, mi hermano, porque esa es nuestra responsabilidad. Sí, y es que, mire, también debemos estar preparados, ¿verdad?, como dice la Escritura, que debemos de renovar nuestro entendimiento, aprender más, o sea, más acerca del Señor, ¿verdad?, porque hay cosas, o sea, si alguien le dice a usted, hermana, que ya sabe todo lo de la palabra, pues, como dicen, mejor aléjese, porque la palabra es infinita. Así es. O sea, el Señor siempre le va a estar ayudando, siempre enseñando algo nuevo, algo nuevo. Y entonces, fíjese qué es lo que hacen los abogados, ¿verdad? O sea, ellos terminan su carrera, pero ellos continúan luego leyendo, porque se le vuelven a levantar nuevas leyes y todo. Y siguen aprendiendo. Y siguen aprendiendo, o sea, no paran ahí. Y es igual un doctor. Un doctor termina su carrera y sigue estudiando, porque hay nuevas medicinas, nuevas enfermedades. Entonces, sí, ellos lo hacen. ¿Cuánto más? Cuánto más nosotros. Amén. Exactamente. ¿En qué nos beneficia la lectura, o cuál es el beneficio de la lectura, mi hermano? A ver, ¿dónde? ¿En qué nos beneficia? Bueno, eso nos ayuda, ¿sabe qué? Para edificar al pueblo del Señor, hermana. Amén. Eso nos, o sea, cuando nosotros leemos, edificamos al pueblo del Señor. Pero no debemos de leer, hermana, para hacerse el que yo sé más. O muchas veces hasta por contradecir a los demás. O para hacer preguntas. Muchas veces hacemos preguntas que yo ya las sé. Y hacemos quedar muchas veces mal al hermano. O muchas veces podemos leerla sin entendimiento, hermano. Así es. Entonces, ¿verdad? O sea, no debemos de llenar nuestra mente nada más de información, de leer, de leer, de tener ideas y todo. Porque así, pues, es algo, es algo vano, hermano. Amén. O sea, es algo, como dicen, sin sentido. Y, pero, pero sí, o sea, si yo lo hago, hermana, si yo leo nada más para como, para decir que yo sé mucho, entonces ya, 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 ya el Señor, como dice, ¿verdad? Ya la esencia, ya se perdió. Ya se perdió, porque como dice el Señor, si tú te enalteces, te voy a humillar. Así es. Entonces, pero sí debemos, o sea, de estudiar para edificar al pueblo del Señor, para enseñar. ¿Verdad? Y incluso, como lo dije hace rato, ¿verdad? Para cuando la gente te demande por qué tú eres cristiano, ¿verdad? Usted sepa contestar, bueno, pues yo soy cristiano por esto. ¿Se acuerda la otra vez que el hermano también, Sammy, nos enseñó algo acerca de esto que dice, imagínate que estuvieran diez, diez personas de todas esas diez diferentes religiones, como budistas, del Islam, de todas las que hay. Y entre eso nada más estás tú de cristiano. ¿Y qué es lo que le vas a decir? O sea, debes de estar preparado para eso, para eso nos ayuda. Ese es el beneficio de leer la palabra del Señor. Y fíjese que nuestro Señor Jesucristo en Juan 5.39 nos dice, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Entonces, ya sabemos que escudriñar, hermano, es prácticamente, implica, o sea, como escarbar, buscar, ¿verdad? Profundizar. Porque, como dicen muchas veces, sí, podemos leer, está bien, pero escudriñar es mucho más mejor. Porque podemos entender qué es lo que en verdad quiso decir el autor. Amén. ¿Verdad? Eso es muy importante. Me recuerdo cuando vino nuestro pastor aquí a la mesa redonda, yo le hice una pregunta al pastor, porque él usa mucho la palabra Yahweh, Yahshua, y él decía que qué tan importante es saber las raíces de donde viene nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita se me vino eso a la mente, hermano, porque tenemos escudriñar, es exactamente eso, saber más profundamente lo que la palabra nos quiere decir, lo que el Señor nos quiere enseñar. Entonces, recuerdo que yo le dije al pastor, es por ejemplo, hermano, a pastor que conocemos a una persona que viene de México, pero no quiere decir que nosotros somos mexicanos o algo así, sino que nuestra raíz es mexicana y queremos saber las culturas mexicanas, pero para saber hay que escudriñar, hay que investigar, hay que saber de dónde viene esto, de dónde viene aquello, para decir, oh, sí, yo soy mexicana. Así es, así es. Amén. Entonces, en esto es lo que la palabra nos está diciendo, escudriña, métete, busca aquí, busca allá, profundízate. Eso es lo que escarba, eso es lo que escarba. Amén. Amén. Pero fíjese que también hay un punto de cómo debemos de leer. Amén. ¿Verdad? Porque cuando nosotros leemos, aprendemos y es como nutrición para nuestra mente. Amén. ¿Verdad? Y también para nuestro ministerio que estamos desempeñando. Y unos puntos que pueden ayudar es usar poco tiempo para leer algo sin importancia. Por ejemplo, uno puede decir que es algo sin importancia. Un ejemplo que yo puse, vamos a decir que eso del código da Vinci. Es un libro y ya lo hicieron película también. Entonces, en ese hablan cosas que supuestamente es algo como bíblico. Pero, o sea, la verdad, nada que ver, nada que ver. Entonces, es algo como que sin importancia. Pero muchas veces, a lo mejor, si tú quieres saber, aunque sea como un resumen para ver qué es lo que están, qué trata eso. Porque muchos, cuando salió eso del código da Vinci, que luego es un libro, una película, pues todos pensaban que era verdad. Wow. Todos pensaban que era verdad, pero no. Por eso es importante que no te lo digan, que lo investigues. Así es, amén, hermana. Así es. Y también debemos de tener discernimiento, hermana, para leer libros o para escoger libros. ¿Verdad? Porque yo sé que hay libros muy buenos y hay otros que no son tan buenos, hermana. Y yo, la verdad, yo recomiendo libros, o sea, que hablen de la historia, la historia bíblica. Que hablen de comentarios o diccionarios bíblicos, que eso nos ayuda a entender, como usted acaba de decir, ¿verdad? Como las raíces, por qué se dijo esta palabra, qué estaba pasando. Y como dicen, ¿verdad? Tan solo como en Juan 1.1, la palabra que se utilizó ahí para decir el verbo, bueno, ya metiéndonos, es logos. Entonces, cuando usted investiga por qué se dijo eso, o sea, usted va a encontrar por qué le pusieron esa palabra. Entonces, eso es importante. Bueno, yo lo que yo les recomendaría, ¿verdad? Porque muchas veces sí, hay muchos libros que, o sea, nada más, no, 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 son ahí por encimita, como entendimiento así por encimita. Oiga, hermano, ¿y por qué muchas veces el pueblo es arrastrado a las falsas doctrinas? Bueno, pues primeramente, ya ve que, pues, nosotros, como dice la Escritura, que nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Que lo dice en Primera de Pedro, pero, y pues se oye muy bien como dicen, ah, nosotros somos reyes y sacerdotes, y se oye bonito. Pero ahí en Ocías 4.6 nos dice que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Exactamente, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Entonces, por eso muchas veces es arrastrado el pueblo de Dios por esas falsas enseñanzas, por esas falsas doctrinas, que es lo mismo. Y entonces ahí dice que es porque le falta conocimiento. Y es algo, ¿verdad? Que yo sé que muchos ya sabemos este versículo, pero yo creo que cuando dice ahí que el pueblo es destruido, no es porque Dios haya perdido su amor o su fuerza, simplemente porque no hay conocimiento, hermana. Y entonces muchas veces hemos hecho cosas que tal vez no es como el Señor quiere, pero no es, no es porque uno quiere hacerlas mal, sino porque no hay el conocimiento bíblico. Amén. Amén, hermana. Amén, amén. Y fíjese que también, incluso, ¿verdad?, cuando no hay conocimiento, muchas veces hasta sacan los textos fuera de contexto. O sea, que hacen una doctrina de algo que no es bíblico. O sea, sacan muchas cosas, pero por lo mismo, cuando no hay conocimiento, hermana. Amén. Y fíjese que aquí también nos dice que, que nos dice que porque olvidaste la ley de tu Dios, y fíjese que también, pues muchas veces nosotros sabemos quién inspiró la palabra del Señor, pero no conocemos quién es el autor, ¿verdad? Como mucha gente allá afuera, usted sale y le dice, ¿usted conoce a Dios? No, sí, que Dios es mi Señor y todo, pero no lo conocen. ¿Quién es Dios en verdad? Porque, pues muchas veces nosotros, ¿verdad?, cuando nosotros conocemos de la palabra del Señor, va a cambiar todo nuestro ser. Porque la palabra nos dice que el Evangelio, las buenas noticias, es poder de Dios. Y algo que también, que yo me acuerdo que tiene un tiempecito que aprendí, que en Isaías 55, 11, dice que que la palabra del Señor, cuando sale, que no regresa vacía. Amén. Sino que hace un efecto en la vida. Así es. Así es. Pero, pues si nosotros nos olvidamos de leer su palabra, de sus consejos, pues, ¿cómo vamos a andar? Por eso, como dicen, por eso se destruye. Y también, por último, fíjese, aquí dice, también yo me olvidaré de tus hijos. Y como aquí nos dice, ¿verdad?, ¿por qué dice que yo me olvidaré de tus hijos? Pues, porque sabemos que le está diciendo a los sacerdotes, a los, ¿verdad?, a los de la casa, le está diciendo, ¿verdad?, si ustedes no me buscan, no quieren seguirme. Amén. Pues, aquí nos está diciendo la palabra, ¿verdad?, porque muchas veces se pueden decir, no, 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 eso no creo, pero ahí dice, ¿verdad?, que yo también me olvidaré de tus hijos. Y en el Salmo 127, uno nos dice, si Dios no construye, embalde los trabajadores. Entonces, si Dios no está primero en tu casa, embalde lo que uno está haciendo. Amén. ¿Verdad? O sea, siempre Dios debe estar principalmente en tu hogar, en todas las cosas que uno haga. Amén. Amén, hermana. Pero, bueno, yo solamente termino, hermana, con Hebreos 4.12. Y, primeramente, esperamos que esta palabra haya sido de bendición, que les haya ayudado, ¿verdad?, para este año nuevo que viene, que pues ahora sí que pongamos en nuestros propósitos, ¿verdad?, que tratar un poquito de escudriñar la palabra. Fíjense que muchas veces uno puede decir, oye, hermano, pero es que muchas veces no hay tiempo. Amén. No hay tiempo de leer, digamos. Pero, ¿qué es lo que pasa? O sea, yo luego digo, bueno, a lo mejor uno puede decir, vemos a los pastores. Llamamos que los pastores predica cada domingo. Tiene su familia. Y tiene tiempo para hacer sus cosas familiares. ¿Verdad? Igual es como si le preguntaran al presidente. Imagínense, hasta el presidente, a pesar de que él está bien ocupado, él tiene tiempo para ver las cosas que él está haciendo. Entonces, cuanto más nosotros. Amén. Nosotros podemos hacer, ¿verdad? Pues, es Hebreos 4.12, nos dice, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los truétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, ¿qué nos está diciendo, verdad? Vemos que la palabra de Dios es viva. Amén. Y eficaz. Siempre no hay mejor consejo que tú puedes tener que la palabra del Señor, hermana. Cualquier duda que tú tengas, tanto en el matrimonio, en los amigos, cómo arreglar los asuntos, aquí está. Porque esta palabra es viva y sigue viva. Amén. Algo que aprendí de Sammy, es que si necesitas un consejo, aquí está el mejor consejo que tú puedes encontrar. Fíjese, hermano, que quiero leerle algo que nuestro hermano Omar acaba de poner. No te tienes que hincharte de los conocimientos para humillar, sino para que Dios te use y por eso ustedes hasta ahí en ese programa para ganar almas para Cristo y hacer esto con amor, sin esperar un sueldo y dándole su tiempo para ayudar. Y a los demás, gracias a todos los líderes por su trabajo. Gracias, hermano. Y así es, hermano, nosotros lo que hacemos es predicar la palabra para extender el reino de Dios y para que si alguien está en una necesidad, decirle que aún hay esperanza, que Dios está vivo, como decía el hermano, que la palabra es el mejor consejo que puede darle a alguien, leer la palabra, llenarse de su escritura, llenarse de su palabra y seguir adelante. Amén, hermano, pues gracias por estar en el programa y que este año que comienza, que aún Dios lo llene más de sabiduría, que Dios lo capacite aún más y que si usted lee un versículo cada día, pues que lea dos todos los días. Y yo me gozo de verlos a todos ustedes porque son jóvenes, esforzados, jóvenes, valientes que escudriñan la palabra y que nosotros estamos prestos para aprender de ustedes. Dice la palabra que no tomemos en poco la juventud y a veces creemos que nos pueden enseñar. Claro que nos pueden enseñar algo y siempre hay algo que aprender. Amén. Amén. Y hermano, pues gracias, gracias por venir al programa y quiero decirles que yo me siento muy contenta por poder estar aquí sirviéndole al Señor. Amén. Y pues vamos a hacer una oración, mi hermano, ¿le parece? Sí, amén. Y gracias a todos los que nos sintonizaron y nos vemos el próximo jueves a las siete de la tarde y así terminamos con una oración. Amén, gloria a Dios. Gracias Dios Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, por este programa, Padre Santo, que haya sido de bendición, Padre Santo, que este programa haya llegado al corazón de los hermanos, a todos los que están sintonizando, Señor, que esta palabra quede guardada y que también la pongan por práctica, Padre Santo. Y que también para este año 2020, Padre Santo, que hasta aquí tú nos has ayudado, que tengamos ese propósito, Padre, de poner ese propósito de leer la Escritura, Padre Santo, porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz. No hay mejor consejo, Padre Santo, que leer tu palabra para estar en comunión contigo. Gracias, Señor Jesucristo, te alabamos y te glorificamos y te pedimos por todas las personas que nos están viendo, cualquier necesidad que tengan, Padre Santo, que tú las contestes, cualquier enfermedad, Padre Santo, que tú las sanes. Gracias, Padre, te alabamos y te glorificamos. A ti, sea la honra y la gloria. Amén. Bueno, mis hermanos, los esperamos la próxima semana con nuestra invitada, la hermana Lulú Malagón. Dios me les bendiga. Bendiciones. Hasta la próxima. Bendiciones. 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 Bendiciones.